Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy emocionado por encontrarnos nuevamente en otro video en el cual estamos mostrando las carátulas y contracarátulas y claro, relación de canciones, en este caso con el grupo Menudo. En esta cuarta y última parte vamos a mostrar los últimos discos que tenemos en la colección. Pasamos ahora a mostrar Menudo de colección. Estás invitado a ver también los videos anteriores de otros artistas y agrupaciones de la música de recuerdo de la balada y en este caso de Menudo de la banda musical puertorriqueña que sigue vigente y vamos a mostrar como siempre recalcando los temas o los discos en sus inicios hacia fines de los 70 y parte de los 80. Menudo de colección es un disco editado en Venezuela. Lo bonito de este disco pueden ver que al abrir contiene una especie de revista, un suplemento, una revista y contiene parte de la historia. Dice, corre el año 1977 en San Juan, Puerto Rico, donde surge Menudo. Surge como una idea nueva, fresca, un conjunto de muchachitos que están comenzando la adolescencia, simpáticos y que cantan bien. Han pasado ya cinco años de aquella idea feliz. Cinco años donde los integrantes de Menudo han cambiado. Desde el grupo original conformado por Carlos, Oscar, Fernando y Ricky hasta el actual donde se encuentra Johnny, Miguel, Xavier, Charlie y Ricky. El único integrante del grupo original que queda ha pasado mucho. Giras, discos, actuaciones, películas, televisión y éxito. Mucho éxito. Todas estas vivencias se encuentran resumidas en este álbum Menudo de colección, donde podrán mirar y admirar a todos los integrantes de Menudo desde sus inicios, desde su inicio, así como las fotos más interesantes e inéditas de Menudo, los ídolos de Iberoamérica. Bien, como les había comentado, viene como una especie de librito, libreto interno, ¿no? Un bonito papel cuché. Así arrancó Menudo. Acá hay unas fotos de los primeros integrantes. Menciona en 1977, nace el primer Menudo formado por Carlos, Fernan, Ricky, Oscar y Nefty. Y luego, y continúo así. Continuamos. Hay una bonita foto del grupo. Menudo viaja hacia el éxito. Fotos de diversos países, tanto en España, en Chile. Menciona paseando por Madrid. Una foto también del grupo. Me han visto también la portada de un long play. Continuamos con un día de playa con Menudo. Y ahora con ustedes, Menudo. Han actuado en diversos escenarios de Iberoamérica, Venezuela, Puerto Rico, Perú, Chile, México, Argentina y España. Un homenaje a René, ya que por siempre René se estaba retirando. Y menudo salió Menudo por amor. Que menciona ahí fotos del último LP con un nuevo integrante Charlie, quien sustituyó a René, ¿no? Ya por mayoría de edad, pasaban los años e iban cambiando los integrantes. Bien, y así cerramos este disco. ¿Qué temas contiene? Pueden ver, no se puede parar la música. Mi guitarra, dos niños, llegas tú, soy natural. Mamadou, enséñame a cantar, quiero verte feliz. Y en el lado de esta chiquitica, cosita linda llamada amor. Libre mi corazón, Congolí, Los Ríos, Porque te amé, Calma ya y Los Fantasmas. Menudo de colección. Tenemos aquí el vinilo. Año 1900. Me equivoco, 1982. Y, bueno, también me vino el disco dentro de este longplay, este disco. Claro, no pertenece, ¿no? Pero lo tengo suelto. Quiero ser menudo. Mi banda toca rock. Quiero ser rock en la televisión. Bailemos en el mar. Claridad, ¿no? Año 1900, 81. Lo tengo sin carátula. Por eso, bueno, lo colocaron dentro del vinilo, dentro de la portada de este longplay. También viene Súbete a mi moto. Mejor, solo tú, solo yo. Enamorado del amor, me voy a enamorizcar. Bien, parte de la colección que tenemos. Y luego continuamos ahora con lo mejor de menudo. Editado en Perú. Y tenemos también lo mejor de menudo. Editado en Bolivia. Contiene los mismos temas. Lo que varía es la foto. La portada y la contraportada. Por ejemplo, la edición peruana. Viene de esta manera. Y los temas que contienen son. Fuego. No que no. Más, mucho más. Quiero ser. Ella. Quiero rock. Y en el lado B. Esta sube mi moto. No se puede parar la música. Llegas tú. Claridad. Bolesbius. Sanadú. Fabricado por Industrial Sono Radio. Ediproducciones Panamericanas. Sociedad Anónima. División de discos. El disco es del año. Vamos a ver. Editado en Perú. Tenemos aquí el vinilo. Y vamos a ver. Se puede ver. Claro. Año 1982. Lo mejor de menudo. Y la edición boliviana. Bueno. Contiene los mismos temas. Y pueden ver en la contraportada. También la misma foto. A colores. Bonito. Material también resistente. Contiene las mismas canciones. Que hemos mencionado. En el lado A. Y en el lado B. La única diferencia. Que fue manufacturado por Discolandia. Dwery. Y compañía. Industria boliviana. El disco. El vinilo. Fue editado de esta manera. En la etiqueta. No pone en el año. No refiere el año. Debe ser también por ese. El año 1982. Bien. Y de Bolivia. Terminamos ahora con el disco. Menudo es Navidad. Con esto estamos terminando. Este tipo de videos amigos. Y a propósito. Que ya se acercan las fiestas navideñas. Menudo es Navidad. También cantaron temas navideños. Menudo es Navidad. Tenemos el disco. En la contraportada. Es a blanco y negro. Menudo es Navidad. En el año 1980. ¿Qué temas contiene? La gallina. Traigo una parranda. Las nubes. Las navidades. Chiji navideño. Y en el lado B está mi parranda. El tamburillero. Eso es lo mío. Voy también. Año nuevo. Y Reyes. Sonográfica. 1980. Distribución fonográfica venezolana. Bueno. Están los datos. Director de producción. Edgardo Díaz. También don. Todos los técnicos de grabación. Los arreglistas. Ayuntas de producción. Que imputamos la foto. El arte. ¿No? Los editados. Como pueden ver. En. Venezuela. Listo. Muy bien. Así. Estimados amigos. Estamos dando por terminado. Este tipo de videos. En relación. Con la discografía. Que tenemos en vinilo. Del grupo. Menudo. Por parte mía. Mi nombre es Víctor Hugo. Agradecido por tu permanencia. Hasta este punto. Muchas gracias. Y siempre disfrutando. De la buena música. Las canciones. Que siempre forman parte. De nuestra vida. Aquellos recuerdos. Aquellas canciones. Con una letra. Muy muy bonita. Letra. Y música. Inolvidable. Que nunca pasarán de moda. Y las canciones de menudo. Igual. Siguen vigentes. En cada uno de nosotros. Por parte mía. También tuve la ocasión. De escucharlos. En los años ochentas. Con mucha fuerza. Y ahora lo tenemos. En el recuerdo. Con esas canciones. Inolvidables. Muy bien. Nos estamos viendo. Y será. Hasta la próxima. A todos ustedes. También una feliz Navidad. Gracias. Gracias a todos. Gracias por ver el video